vídeo plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola qué tal amigos muy buena tarde de lunes tengan todos ustedes una excelente semana les deseo que pasen esta que inicia hoy laboralmente hablando hoy 15 de mayo como marca la tradición bueno pues es día del maestro día en que se festeja se celebra pues a todos por iguales todos los maestros más allá de que buena parte de ellos no se merezca ningún tipo de reconocimiento pero bueno pues el festejo de todos modos es parejo me parece que aquí pues siempre como en cualquier otra festividad de este tipo parecida pero particularmente en el caso de la por la importancia que reviste la función magisterial pues la verdad es que si se amerita hacer una especie de alto en el camino una evaluación de a qué clases de maestros debemos de reconocer festejar por qué no aplaudir y a cuáles al contrario hay que echarles en cara su responsabilidad su apatía su amor solo al dinero y a los bonos pero nada más creo que ya sé y entiendo que lo políticamente correcto pues es hoy que todas las autoridades se deshagan en reconocimientos para el magisterio pues es que hay de todo o sea no podemos decir que el magisterio michoacano ni el nacional hay de todo hay buenos y malos maestros como hay buenos y malos médicos periodistas ingenieros de todo entonces me parece que es importante por lo menos reflexionar en ese sentido desde luego a los maestros dedicados con vocación con responsabilidad que creo que siguen siendo muchos pero no creo que sean mayoría ya hoy lamentablemente a todos ellos por supuesto nuestro reconocimiento pero lamentablemente cada vez más son los maestros que para nada tienen una vocación y si no bueno pues simplemente remitirnos a lo que pasa en las normales habría que precisar e indagar cuántos de los muchachos que ingresan a las normales en este estado lo hacen porque les interese ser maestros porque les tengan la vocación docente por supuesto que no entran pues entran porque hay una plaza segura al salir ese es el único punto la vocación pues es algo que ni siquiera en su diccionario personal existe y por lo tanto después al conocer también hay los métodos de pues para egresar de estas instituciones donde no hay exámenes donde sólo basta con estar participando en las movilizaciones en los secuestros de autobuses en el robo de camiones con productos en bloquear carreteras con eso tienen ese es el principal requisito para obtener su grado de maestro esos los maestros los últimos 15 años no le demos muchas vueltas ni nos dé preocupación ni pena decirlo esos son los maestros por eso cada vez menos son los maestros de adeveras y cada vez más por lo menos en el caso de michoacán son esta clase de entre comillas maestros porque no merecen el título entrecomillado simplemente por ubicarlos así es que lamentablemente repito este es parte o es consecuencia de esta de este de esta indiferencia del propio gobierno hacia la el sector educativo esta pérdida de la rectoría por parte de la autoridad cuando es una obligación constitucional y en aras de no tener problemas con la mafia sindical que es la gente bueno pues él empieza en los últimos años a ceder posiciones plazas toma decisiones organigrama recursos no se diga en fin el gobierno empieza a hacer un cero a la izquierda en materia de rector y educativa y todo todo lo definen sobre todo la gente esa es nuestra educación hoy esos son nuestros maestros hoy por eso habrá que pues reconocer doblemente a los poquitos que queden con otra visión otro perfil y otro compromiso y lamentablemente conforme pasan los años cada vez cada vez son menos es cuanto muy buenas tardes desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma